hello mi gente bella como están todos feliz días bueno y por aquí hoy les voy a dejar una rutina para brazos y espalda que pueden hacer en casa vamos a estar usando estas pesitas miren de dos libras ustedes pueden empezar sin pesitas ya cuando se sientan mejor empezamos con una pesita de dos libras y así puedes ir aumentando el peso de tus pesitas bueno yo para empezar voy a tomarme mi tecito de herbalife no sé si lo conocen bueno pues este té me acelera el metabolismo me ayuda a quemar de 80 a 100 calorías cuando me lo tomo me ayuda a quemar grasa también y me da mucha energía entonces me lo voy a tomar para acelerar mi programa de peso y entonces pues nada vamos a tomarnos este tecito y empezamos con nuestros ejercicios quien está listo ya está listo vamos que ya empezamos pronto bueno vamos a empezar con un calentamiento vamos a hacer ocho repeticiones de cada cosa en el calentamiento va a ser un calentamiento rápido vamos a calentar todo el cuerpo muy importante siempre antes de hacer tus ejercicios tienes que calentar y cuando termines también entonces no te olvides de esto voy a hacer después un vídeo separado con un buen calentamiento para que ustedes lo vayan a ver cuando quieran calentar para hacer cualquier ejercicio que vayan a hacer y seguimos con nuestro tecito y allá vamos bueno miren ya me tomé mi tecito y estoy lista para empezar nuestros ejercicios miren aquí tengo agua recuerden que es bien importante mantenerse hidratado durante su ejercicio así que no olvides tu agüita y vamos a estar listo para empezar a estos ejercicios pesitas por aquí y vamos a empezar nuestro calentamiento recuerden que todo va a ser en ocio y empezamos de arriba hacia abajo y uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hacia adelante uno dos tres siete y ocho y ahora vamos a mover la cabeza en círculo vamos con ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho para el otro lado uno dos seis siete y ocho y ocho ahora vamos a estirar nuestra cabeza así la mano hacia abajo y estiramos nuestra esta parte de aquí tenemos que estirarla ocho hacia el otro lado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y ocho, tres, ocho, ocho, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y ahora vamos a abrir así y vamos con ocho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. vamos a mover los brazos y vamos a hacer lo primero hacia adelante y después hacia atrás así que vamos hacia atrás muy bien ahora vamos a estirar el brazo aumenten chicos hasta 8 después vamos a estirar el otro brazo ahora vamos a mover el brazo miren, lo vamos a llevar aquí tocar las patas, el brazo toque las patas, miren y con esta mano vamos a estirarlo hacia atrás debemos quedar así ahora ponemos el otro brazo, después de que toque las patas y con el otro lo vamos a estirarlo bien muy bien, ahí vamos ahora y vengo a tomar agua, es que yo tomo mucha agua pero seguimos con nuestro calentamiento cogemos la mano miren y la estiramos para un lado para estirar toda esta parte de aquí y vamos ahora vamos a estirar hacia adelante estiramos, estiramos ahora vamos a estirar hacia adelante y ahora vamos a tocar el piso por aquí para que lo vean vamos a tocar la parte del lado de las rodillas con las manos y empezamos uno dos siete tres y ocho y ahora vamos a hacer unas ocho cuquilillas ya está listo y vamos con las ocho cuquilillas ahí uno dos tres cuatro vamos vamos ya estamos listos para empezar y ahora vamos a coger nuestras pesitas y vamos a empezar nuestro primer ejercicio va a ser levantar las manos hasta aquí lo más derecho posible bajamos y subimos vamos a hacer quince repetición de cada ejercicio con estas pesitas ok y vamos a empezar por el primer y uno dos tres las pesitas las llevamos hasta la altura de nuestros hombros y quince y ahora vamos para el próximo ejercicio vamos a hacer lo mismo pero vamos a abrir hacia los lados así uno dos tres cuatro cinco doce trece catorce y quince y ya hemos hecho dos ejercicios y ahora vamos para el tercero vamos a poner vamos a poner nuestros brazos al lado de nuestras caderas y vamos a subir hasta aquí así así y vamos a hacer quince y vamos para allá chicas y chicos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez tres c c c c c c c c c ¿están listos para el próximo ejercicio? y entonces vamos a hacer lo mismo pero con las manos hacia arriba Entonces vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 15. Vamos que ya casi terminamos. Ahora vamos a hacer lo mismo pero hacia arriba. Vamos a llevar las pesas hacia arriba y vamos a hacer 15 y empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con las manos hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo. 8, 9, 10. Y ya está listo para el próximo ejercicio. Y ahora vamos a coger las pesas y las vamos a poner aquí, así, a la altura de los hombros y vamos a subir hacia arriba. Subimos y bajamos. Recto. 9, 10, 11. Y 15. Entonces, ahora vamos para el próximo ejercicio. Vamos a coger los brazos, así, y vamos a cerrar. Que sientan que lo trabajan esta parte de aquí de la espalda. Vamos. Y vamos con 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahora vamos a coger aquí mismo y vamos a subir las manos hacia arriba. Así. Y vamos con 15. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora vamos para el próximo ejercicio. Vamos a poner los brazos así. Y vamos a subir hacia arriba. Así. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Diez. Uno, dos, tres, catorce y quince. Vamos a ponernos así, inclinados para adelante. Y vamos a subir los brazos hasta aquí. Así. Vamos a hacer quince. Miren como quedamos. Así. ¿Ok? Y empezamos. Uno. Dos. Y quince. Y quince. Ahora nos quedamos en esta misma posición. Y vamos a mover nuestros brazos hacia detrás. Así. Y vamos con quince. Tienes. Y vamos. Trece. Catorce. y quince relajamos los bracitos ahora vamos a seguir con este así mismo inclinado ok, vamos a abrir los brazos y uno dos diez once doce y ya solamente nos faltan dos ejercicios y vamos subimos y bajamos ok, vamos a cambiar los bracitos vamos a hacer algo así ok y vamos uno dos tres cuatro cinco cinco doce trece catorce y quince y ya nos queda el último ejercicio ¿estás lista para el último ejercicio? bueno vamos a subir los brazos hacia arriba y los bajamos hacia abajo vamos ya estoy sudando y terminamos bueno entonces ahora todos estos ejercicios lo vas a repetir dos veces más si puedes para empezar a una sola sesión si quieres puedes repetirlo dos veces hasta tres veces mientras más bien te sientas más lo haces y recuerda estirarte cuando termines si quieres puedes hacer el mismo calentamiento que usamos antes de empezar o te puedes estirar los brazos así rapidito así tiramos bien muy importante y esto es un rápido estiramiento para que vean y pues nada espero que la digas un gustado mi rutina de ejercicios para brazos y espaldas y nos vemos en el próximo vídeo así que puedes dejarme tus comentarios si quieres que haga algún ejercicio en específico y por aquí se los voy a dejar que tengan un lindo día todos y que la pasen super y hagan sus ejercicios ok chau Gracias.